no van a lograr cambiar a sus maridos cantaleteando, intimidando, manipulando, condenando, enjuiciando y enjuiciando y enjuiciando por ahí no es, tienen que dejar que Dios le dé convicción de su pecado que lo lleva a un arrepentimiento genuino como lo hizo conmigo que llegue la salvación y la transformación a su vida el Espíritu Santo es quien tiene el poder para hacer eso la parte de la esposa es seguir creyendo, orar, estar sometida a Dios y continuar respetando a su marido la Biblia habla que el hombre se sujeta a Cristo ¿verdad? y que la mujer debe estar sujeta a su marido como Cristo, como la iglesia a Cristo ¿verdad? eso está clarísimo en la palabra, entonces si la pareja, si hombre y mujer ambos tienen una relación con Dios ambos están escuchando al Señor, ambos son realmente cristianos ahí habría algún problema, la vida no va a ser perfecta pero ambos están sujetos a Cristo ambos están escuchando al Señor, así que es el mismo Señor, le va a decir lo mismo a él que a ella y si el hombre no está sujeto a Cristo, entonces como me tocó a mí me tocó entonces a mí sujetarme a Cristo y una mujer que está sujeta a Cristo Dios le va a decir qué tiene que hacer cómo va a tratar a ese esposo en mi caso ya les conté, yo me tuve que ir de la casa con mis niñas y eso fue la guía de Dios para mí, eso fue así tuvo que ser eso fue lo que yo tuve que vivir y también me dijo qué tenía que hacer mientras estaba separada cómo tenía que orar por él, cómo tenía que orar por mis hijas, cómo tenía que tratarlo cómo tenía que responderle el día que me vino con los papeles del divorcio y la segunda y la tercera vez que me insistió por el divorcio era un dictado de Dios era la autoridad de Dios sobre mí porque yo estaba sometida a Cristo Dios es un Dios de estrategias y la mayoría de sus estrategias ya están escritas en su palabra hay que conocer esa palabra y someternos a su instrucción que es perfecta gracias